Nuevamente el profe de matemafísico con un ejercicio ahora de suma y resta de números complejos. El número complejo, vamos a sumar el número complejo Z1 más el número complejo Z2. Entonces, Z1, 3 más 1 medio de I más Z2 menos 4 más 2I. Quito los paréntesis como están precedidos del signo más, pues simplemente escribo las cantidades con el signo 3 más 1 medio de I y si no, pues multiplicamos más por menos da menos 4I más por más da más 2I. Bien, voy a escribir los números reales aplicando la propiedad conmutativa y los números y la parte imaginaria a continuación para hacer la operación. De estos números reales, menos 4 más 3 me da menos 1. Aquí voy a indicar que voy a sumar un medio más 2 de la parte imaginaria y obtengo menos 1 más. Entonces, colocamos la unidad, podemos hacerlo con carita feliz, 1 por 1, 1 más 2 por 2, 4 sobre 1 por 2, 2 de I. Esto es igual a menos 1 más 4 y 1, 5 medios de I. Esta sería la respuesta de Z1 más Z2. Pero puedo escribirla también de forma cartesiana, menos 1, 5 medios. Y esa es la suma de dos números complejos. Ahora la resta. Z2 menos Z3. Igual. Z2 es menos 4 más 2I. Y voy a restar menos, menos 1 medio de I. Y voy a multiplicar los signos. Aquí hay un más, el 3 más por menos me da menos 4, más por más, más 2I. Menos por más da menos, 1 medio. Y menos por más da menos 3 cuartos de I. Ahora voy a organizar la parte de los números reales. Menos 4 menos 1 medio. Y la parte imaginaria, más 2I menos 3 cuartos de I. Esto es igual. Entonces, voy a escribir aquí la unidad. Y otra manera de sumarlos es, como aquí el denominador es 2, voy a convertir, ampliar esta fracción por 2. Multiplicando tanto arriba en el numerador como en el denominador. Y entonces me da que al 1 por 2, 2, el común denominador, 2. 4 por 2, 8. Entonces, menos 8 y menos 1 más 2 menos 3 cuartos, como son la parte imaginaria. Entonces, los puedo separar. Saco un factor común que es I. Y entonces tenemos, menos 8 menos 1 me da menos 9 medios. Y aquí sería, más, voy a hacer también, ahora lo voy a hacer por carita feliz. 4, 2 por 4, 8 menos 3 por 1, 3, sobre 1 por 4, 4 de la parte imaginaria. Esto es igual entonces a 9 medios, 8 menos 3, más 5 cuartos de I. Y esta es la sustracción de Z2 menos Z3. Puedo escribir la respuesta también de forma cartesiana. Menos 9 medios, coma 5 cuartos. Y así hemos hecho la suma y la resta de números complejos. Gracias y hasta la próxima.